Va atrás Alex Kemmer, se va alejando, a esa, olvídenla La saca por el rifle, Yadir Mujica no es una de sus características, larguísimo para su mano Y pone delante a los cocodrilos abriendo el juego Hoy, en un día donde decíamos va a ser difícil, la tiene que haber dado en el mismo medio Y la manera en que se ha mostrado Mujica ha sido extraordinaria Realmente se vio muy ajustado, bueno, batiendo 545 El mejor bateador de la otra fase Fíjense que es un bateador sobre todo habilidoso Pero, ha dado su segundo extrabase